Bueno, vicepresidente, señoras y señores, dándole volumen, señoras y señores, a esta mañana del viernes social, un fin de semana navideño, y uno que se levantó, señoras y señores, haciendo bolsilla, Omar Morales. Y tú dices... ¡Eظúntale! ¡Ee,犹er! ¡Ee,犹er! ¡Está bien! ¡Ey,犹er! ¡Ee,犹er! ¡Ee,犹er! ¡Eee,犹er! ¡Ee,犹er! 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 ¡Ee! ¡Weepa! ¡Ee,犹er! ¡Zumba, frena! ¡Zumba, frena! ¡Ee,aczyle, Canadian! ¡Ee,犹er! ¡Ell, aye, Aguántese ahí Yo no voy a decirles en el aire Aguántese ahí Que después estoy muy temprano para ponerse con cafería Buenos días Meitri oficialmente Buenos días, es la pregunta de hoy ¿Quién quiere morcilla? ¿Quién quiere morcilla? Una pornografía que yo le mandé a Meitri De una morcilla Yo la poste en Facebook No, es normal Solo para ponerlo en Facebook Me preguntaron que si esto era Carlito Pichín que es de Guayaba Ustedes no sirven Esta gente son unas ratas Ese es un compañero De allá, del jangueo de Omar Morales Mío, no Sería el tuyo A Omar le prestó La verdad Vestido y enseñado por Omar El embutido Bueno Y saludos también a la gente del Flank Club Que nos están escuchando El Flank Club de los cuatro gatos Ellos son Yulissa Norat En Tampax Moisés en Pensilvania La chula de Bristol Obviamente Que no se queda atrás La chula de Bristol Que siempre me escribe pornografía En busca Buena gente bien chula conmigo Por eso es que le dicen la chula A Lenny también A Yasmin A Ani Y a Carlos García Que es el que le pasa la queratina a Meitri Allá en Corerico Ellos son ¡Tengo cuatro gatos! ¡Sigue pagando! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno dice Carlos que Él no me pasa la queratina Él me brega con la cabeza La queratina Cantó él ¡Oye! La queratina Yo te lo estoy poniendo como él lo escribió ¡Tan bruto! Que él me brega con la cabeza ¡Ay santo! Bueno Meitri Felicidades Qué triste el caso Esa cabeza no es fácil Mira ¿Cómo te fue ayer que me enteré Que te arrastraste por la cuneta Y llegaste ahorita? Bueno chacho Entonces Anoche estábamos celebrando Una fiesta navideña De una de las discotecas Pues donde yo soy DJ Mano Y eso estaba Así rico ¿Qué empaquecao? Sí Estaba yo como turrón ¿Como quién? ¿Como el turrón o el mío? Como el turrón bien duro Estaba yo ¡Ay Dios mío! Bueno Bueno Sí no Pero la gente tiene La bendita costumbre De preguntarme por la tusa De Omar Morales No me pregúnta Sí pregúntale Es más Vayan y pídanle una canción O algo De Almerio Banito Esas canciones que yo le toco aquí Es más Yo voy a hacerme una camiseta Con la foto de Omar Morales Que me diga Frío Mark Eso pues Mira que ayer Ayer tuve un encuentro bien chévere Con un fanático Que yo no conocía Pero Lo que pasa es que ¿Te acuerdas que ayer Estábamos hablando De los desnudos Y que así Se hizo un desnudo Y chijichija Pues Hace Te estoy hablando Hace como un año atrás Yo puse en una escuela de arte Para la gente que estudia dibujo Y una persona pues me dibujó Ese dibujo Ese estudiante Pues se graduó Y qué sé yo qué Y hizo su exposición Y vendió un cuadro Donde salgo yo La gente Sí Una pintura mía Estoy yo Se ve un poquito de algo Pero no se ve mucho Pero quedó brutal O sea Hasta yo me Hasta yo me enchulé de mí mismo ¿Me entiendes? Me hicieron bello y precioso Bueno Utilizaron esa foto Para vender longaniza Allá en Puerto Rico Y todo Sácalo El paquete longaniza Tú no sirves Sácalo Este Esta fue la desnudación Que longaniza ¿De acuerdo? Así dijo la señora Cuando fue a la exposición Que longaniza Que maní Déjame Oye yo Ese clavecín Pues la persona que mirá Tal vez yo ahora Yo en mi bocota La persona que compró el cuadro Se puso en contacto A través del artista Me consiguieron Y entonces ayer Me pidieron que yo fuera a su casa A filmar el cuadro Mira para allá Porque eso es para decir Que le da más valor a la pieza Y yo Ay bien Mira Firmame aquí Para que también A ver si aumenta de valor Pues que la persona que lo compró Dijo Yo compré el pilón ¿Cómo está la masa? Mira mami Yo en mi bocota La persona me quedo callado Pero voy a poner la foto Del momento anoche Donde yo estoy firmando Este Yo desde ese día Que me dieron una estrella En Hollywood Yo estoy Yo dejallaba anoche Y la persona mirando Así o menos Le decía Ya Que budín ¿Dónde está el paquete? Ay Dios mío Bueno vamos a Ya no vamos a dejarme a mí Porque si no me cogen de punto Vamos Nene ¿Dónde guardaste eso? Me saqué la loto yo con este hoy Ay Hay quien va a estirar Sí Bueno Vamos a empezar el vacilón Que después Hay gente seria y fina Que me escucha Y van a pensar Había más gente En la casa ¿Cuándo fuiste? Sí Como tres pelagatos Allí había un costelito Y todo Y qué sé yo qué No El tipo de recibimiento Por ahí viene Compré el pilón Ahí viene Amar Ay papata Ya Déjame No El tipo le decía Omar Oye Omar La verdad que el tipo Te pintó bien Ese cuadro quedó por la maceta Papá Ay mi ok Ay mi ok Ay te da Yo pa' ver a este costo hoy Bueno Dale, dale, dale Hay una demanda a la vista Viene por ahí De hecho ya La demanda está erradicada Y todo En el estado de New York En la ciudad de Nueva York Perdón Debo decir O en el estado también Se erradicó una demanda En contra de Jennifer López Y Marc Anthony Por plagio Aparentemente se copiaron El concepto del programa este Que ellos tenían Que anunciaron el año pasado Que se llamaba Que viva De Chosen El año pasado no Hace 3, 4 años atrás Ya Porque eso Que lo hicieron Fue un desastre By the way No se vendió bien Lo acabaron antes de tiempo La gente que Creo que Ellos hicieron un show En Las Vegas Parte del premio Que la persona ganaba Era que O las personas que ganaran O participaran En este programa Pues iban a tener Un show en Las Vegas Donde podrían mostrar Su talento Y ese show Solamente llegaron 400 personas Y para hacer un show En Las Vegas Eso es un show En el centro comunal 400 personas Nosotros metemos Acá a una discoteca Exacto Y estamos hablando De un hotel El Mandalay Bay Que es un hotel Grandísimo Ahí es donde Hacen todos esos premios Los Grammy Y todas esas vainas Teatro es grandísimo Y tienen artistas Y técnicos Y un personal Impecable Bueno Pues el show Fue un desastre Vamos a hablar claro Pero aparentemente Este show Fue idea de un señor Que se llama John Jacobs Que se reunió Con Jennifer Y Mark Anthony Esto fue para el año 2007-2008 Donde él tenía esta idea De donde dos artistas Iban a viajar Por toda Latinoamérica Buscando talento Gente talentosa Que no tuviese la oportunidad De llegar a un escenario grande Y poderlos convertir En una super estrella Ya sea cantantes Bailarines Gente que sopla la corneta Y todo lo que sea Pues aparentemente Este señor Se contactó con ellos Y le tenía nombre Y todo Se iba a llamar Miami Beach The Game Ese era el nombre Original del programa Y Jennifer López Y Mark Anthony Se enchularon Del proyecto Dijeron Guau Esto está chévere Vamos a decir Me gusta la idea Pero de la noche A la mañana No le contestaron Más las llamadas Al señor No se pudo reunir Con él Con ellos Él los llamaba Y los pichaban Y Jennifer López Dijo Papi Ese proyecto está bueno Y para Beach De Beach and Beach Si vamos a ver De Beach and Beach Yo galo Y se va a quedar En el Beach Hotel Si yo pues De hecho que Beach Miami Estaba en Faron que Mira No se asoció Bueno pues Él le tenía este nombre Pero nada Como ellos Pues básicamente Se desaparecieron del mapa No le contestaban Más las llamadas Ni nada por el estilo De momento Él se da cuenta Que aparecen ellos Anunciando El que viva De Chosen El show ese que hicieron Y cuando él Se sentó Tú sabes Déjame evaluarlo Porque como que esto Me está raro Se dio cuenta Se dio cuenta De que era exactamente Idéntico El concepto A lo que él Le había propuesto Y básicamente Le robó la idea Si Si él Tiene Básicamente La prueba De que Va a ser un poquito Difícil Y los buenos abogados Gana este caso Meitri Si bueno Si tiene Las pruebas Contundentes De que se reunieron De que hablaron De que hubo testigos De que se firmaron Algún documento Se hicieron Algunas propuestas Que esa propuesta De ahí Pero eso Bueno Siempre mantener Las cosas En blanco y negro Eso de boca No funciona A mí me ha pasado Muchas veces Meitri Me imagino que a ti también Mira que tú A mí como yo escribo Posas y que se yo Que hago chistes Y cosas A mí me ha llegado Gente a decir Me pasó hace poco Alguien me escribió Para que yo le revisara Un libreto De una obra de teatro Que lo quería Más chistoso Y yo le dije Está bien Yo te hago el trabajo Para mí es un honor Hacerte el trabajo Dame un adelanto Porque Si yo te Yo me voy a sentar A escribir todo esto Y te lo voy a entregar Para que entonces Tú decidas Cuanto me vas a pagar O si me vas a pagar o no Eso no funciona así Mi tiempo vale Así que tú me pagas Adantito Y yo te hago Todo el trabajito Y después entonces Cuadramos El precio fijo Pero yo necesito Por lo mínimo Un depósito Para yo saber Que lo que yo estoy haciendo Vale la pena Porque mi tiempo Vale Mi tiempo y mi talento También valen la pena No yo siempre hago así Dios mío Yo voy a comer a mami Dame el valante Para que A ver si eso está bueno Ay tú estás insoportable Oye Eso es insoportable Vángale Dale ese puño Pero hay que Cuando uno hace este tipo de negocios Donde se intercambian ideas Hay que ser sumamente cuidadosos Y mantener todo en blanco y negro Porque ahora mismo Este señor Le cogieron la idea Y se la plagiaron Pero duro Digo según él Porque esto Hay que también probarlo el corte Otra cosa es que ¿Sabe quién se fue Enjelado en esa demanda? Univision Ah Y así por el negocio Lo transmitieron en Univision Entonces ellos Trataron de comunicar Incluso dice Alegan en la demanda Que él Pues trató de comunicarse Con la gente de Univision Y tampoco le contestaba Las llamadas Yo creo que ahí Univision no tiene nada que ver Porque ahí básicamente Univision lo que hace Es transmitir el programa Sí, porque creo que ellos Le venden ¿Verdad? El programa a ellos Sí, la producción del programa Y la grabación Y todo eso fue La compañía de McAnthony Que se llama New York and Production No, yo creo que era Longaniza Production Vas a seguir con la Longaniza Yo creo que será Nada esto de McAnthony No Marcillo Marcillo Ay Dios mío Pero está caliente esto Porque esto es una demanda Que Si el tipo la gana Hay una cosa que se llama Derechos de autor Y todas estas cosas Y si él logra probar esto Son 25 millones Que van a tener que sacar ellos De su costilla La carga entre los dos Los dos tienen millones de ellos Bueno, sí lo tienen Porque eso para ellos Es petty cash O sea, 25 millones Nada más se está ganando J-Lo en American Idol En American Idol Sí, pues eso Por el fondillo allí Y decir lo bonito Que cantaba la gente Bueno, ella cuadra Con algo allí Pero, pero Diablo Tú sabes que Tú sabes una cosa Que se ve horrible El hecho de que Una persona Humildemente Se reúne contigo Y te presenta un proyecto Y tú se lo mancas Sí, se lo copia Sí, sí Está cañón Está cañón Y en esta industria Hay mucha gente así ¿Ah sí? Pero obviamente Como ellos son Famosos y muy conocidos Pues el asunto Como que retó un mamá Pero vamos a ver Qué logra pasar Otro asunto Con todo esto ¿Tú te acuerdas Cuando ellos estaban casados Que todo era Piches and Cream Con Mark y J-Lo? Ah, sí Allá para el año 2008 2008 por ahí más o menos Donde ellos Asombraron al país entero Especialmente a Puerto Rico Diciendo que iban a hacer Unos estudios de cine En el área Por el área de Río Grande o Dorado Estaban entre Uno de esas dos áreas Sí, estaban fronteando Allá en Puerto Rico ¿Cómo se va? Mira, para el 2008 Esto para darte Un poquito de historia Aquí Ellos estaban Ellos estaban Planeando Hacer unos estudios De grabación Que se iban a llamar Puerto Rico Estudios Donde pensaban Traer películas de Hollywood A grabar a Puerto Rico Eso estaba chévere Porque iba a generar empleo Iba a usar una serie De beneficios Para la isla Y eso estaba Todo el mundo Mira, hasta el gobernador Se bajó los pantalones Y le dio las nalgas Casi Fino Pero el gobernador De aquel entonces Luis Fortunio Que era el que estaba En aquel entonces En el poder Incluso en el 2008 Ellos inscribieron Una compañía En el departamento De estado Que se llamaba Genmark Group LLC O sea Iba a ser la compañía Que iba a construir Y a desarrollar Estos estudios de cine Y todo el mundo Estaba chévere Ahí es golillado Incluso en el 2011 Ellos estuvieron presentes Cuando Luis Fortunio Que era el gobernador Estaba firmando La ley de incentivos Para la industria del cine Una ley que pues Que ayuda Y le da unos descuentos Y unas cosas Y unas subvenciones Y algo que beneficia Para atraer Para hacer a Puerto Rico Mucho más atractivo Para la gente Ir a grabar allá Porque República Dominicana Nos está pasando el rolo Allí se hace cine Pero brutal Y como son países similares Lo bueno es que Como Puerto Rico Pues es territorio americano Se le hace mucho más fácil A las compañías americanas Grabar allí Sí, pero diablo No hay que gastar en visas Ni nada de eso Esa es la ventaja Que tenemos nosotros Pero como que todavía No le han sabido sacar El jugo a esa posibilidad En hijo Ante todo esto Pues yo me pregunto Perdón Para volver a la historia En el 2011 Es cuando se firma esa ley Pues par de meses después Es que explota el chisme De que ellos se divorciaban Y todo se quedó como que Ay bien Pero y que pasó Con estos estudios Porque la gente Le tenía mucha fe Y había mucha gente De verdad Bien entusiasmada Con el proyecto Incluyendo a la gente Del gobierno Pues ellos dijeron Que no Que eso continuaba Que no se preocuparan Que aunque ellos Estuvieran divorciados Podían trabajar juntos Chichilla Ahí fue que también Grabaron el show En ese El showchito ese Pues en el caso De cuando Cuando se divorcian Y todo esto Eso quedó en nada Se estancó Ahora mismo En Puerto Rico Hay dos inversionistas Locales Gente que vive allá Que tienen bastante adelantados Sus propuestas Para establecer estudios De grabación allá Hay dos Hay diablo Y eso Pivoteado papá Se le van adelante Se le van adelante Mira Estas dos personas Según la persona Que dirige La corporación De cine Y de desarrollo Allá en Puerto Rico Dice que hay dos inversionistas No quiso dar nombres Porque parece que Como todavía están Todas las negociaciones Que ya tienen todo Tienen los planos De cómo van a ser Las facilidades Y también tienen Todo el presupuesto Y otros inversionistas Alineados De oficiadores Básicamente Que están interesados En que este proyecto Eche para adelante No se sabe todavía Si lo van a hacer En el área de Dorado O lo van a hacer En el área este Cerca de tu pueblo O en el área sur Porque hay muchos Territorios bastante amplios O sea que lo bueno Que tiene Puerto Rico Es que tiene El yunque Que es un bosque Rainforest Tiene también Este desierto Que el área de Guánica Y toda esa área Por allá que es seco Un bosque seco Pero se puede hacer Escenas de desiertos Y cosas así Y las playas Y también tiene Los montes De Otoado O sea que tenemos Básicamente Como que todos Los diferentes Como digo yo Climas Y localidades Para grabar Películas buenísimas Bueno Se estuvo hablando En estos días De que próximamente Pues hay un proyecto Para rehabilitar Lo que era La base Rosberg Road En Ceiba Y eso tiene hasta Muelles y todo Sí Que los barcos Llegan directito ahí O sea que En términos de infraestructura Pues estamos preparados Lo que pasa Es que hay que desarrollarlo Tú sabes Hay que echarlo para adelante Eso no se Ahí está Pero hay que echarlo para adelante Eso no se vende solo Entonces Eso es así Eso es como todo En esta vida Tú tienes que Tú lo tienes Lo que tienes Que echarlo para adelante Echarlo para adelante Hoy está Pero Dios mío Tú lo tienes ahí Echarlo para adelante Se me va a caer Se me va a chocar Para adelante Fíjate Fíjate Pero Tú sabes una cosa Y hace Hace uno Y no quiero No me quiero referir A política Pero hace unos años atrás Inclusive ese hombre Escribió un libro Donde decía Que Él le decía A Estados Unidos A mí no me dan dinero Deben las herramientas Para trabajar Porque Puerto Rico Tiene para explotarle Eso lo había dicho Hernández Colón Hace unos años atrás De que Puerto Rico Tenía infraestructura Tenía potencial Y la gente De hecho Yo tengo amistades Que trabajan En la industria del cine Allá en Puerto Rico Y que de hecho A vos o tres de ellos Nos escuchan Y hemos hablado De Porque tú sabes Siempre tienen esta mentalidad De que el borico Es vago de naturaleza O sea que no trabajan bien Sin embargo Yo conozco gente vaga Pero conozco Y de todas las nacionalidades No solamente son puertorriqueños Conozco puertorriqueños Que Estas personas me dicen Que los Productores de Hollywood Que vienen a grabar A Puerto Rico Siempre se van Con una muy buena impresión De lo bien que trabajan Los empleados En la industria del cine De Puerto Rico Son gente que Trabajan 14 horas diarias De sol a sol Sin parar Y no se quejan Entonces eso Les resulta mucho más Atractivo A los productores allá Para venir a contratar Personal de aquí Incluso en ocasiones Bueno Bueno y aparentemente Esto me lo digo Alguien por el lado Con quien estuve hablando Él está ocupado En lo que es la música Pero eso le está generando dinero Para entonces Él metérselo acá A la industria del cine Ya sé que viene Ya viene con una cafrería Ya lo sé Eso lo va a meter Para meterle el presupuesto Que se está ganando Con los conciertos Porque el tipo Está vendiendo billetes Como Boletos Perdón Como loco Sí Y el disco De mi vida Le ha ido muy bien Entonces Él quiere agarrar Esas ganancias Para establecer Su presupuesto Y meterle caña A los estudios de cine Porque según él Él ya habló Con Leonardo DiCaprio Con Tom Cruise Que también produce películas Con Martin Scorsese Y una serie De personalidades grandes Allá en Hollywood Para que vayan A grabar a Puerto Rico Incluso creo que ya Hasta los ha llevado En secreto A darle un tour Así por la isla Pararon allí En Guabate Y se comieron Un canto de lechón Y todo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ojalá y se le dé Pero lo que voy aquí Con este chisme Es que ya hay dos Inversionistas locales Que le pasaron el rolo Pero tienen que Y fíjate Y Juan Gantoni Que tiene Tiene las de estos Tiene los Tiene los Tiene los power Allá en Puerto Rico Sí, él tiene las power El público los quiere muchísimo El gobierno Lo respeta Él es popular No, yo no creo Que sea popular Bueno Como dicen Bueno, es que él no vota En Puerto Rico Pero La abuela mía dice popular Él no es popular Bueno, él es popular Porque es muy conocido Pero no No porque No porque vota Por el BPD Sí No Pero él vota en Estados Unidos Yo sepa Él votó por Obama Pero anyway No estamos hablando de política Estamos hablando de chisme Y de entretenimiento Cuando se metió a la urna La tumbó Mira Tal leña Eso es lo que está pasando Vamos a darle un poquito De seguimiento a esto A ver cómo se desarrollan Estos estudios Para el año que viene Pero según tengo entendido Pues vienen muchas industrias De incluso De producciones de España Y todo Van a ir a grabar a Puerto Rico Y son personas Que estos productores Que quieren desarrollar Los estudios Las han traído Bueno Johnny Depp Está Johnny Depp Está metiendo La billeta a Puerto Rico Con esto de los De los padres De los padres De los caribienzo Esa película está atrasada Se supone que hubiese empezado A grabar ya De hecho yo pasé Yo voy en un viaje De Culebra a Vieques Yo vi en el avioncito este Que es una cajetilla Sí Y te pasa por Fajardo Y allí tienen Ya en el muelle El barco De esa película Está allí esperando A que empiecen a grabar El piloto El barco se cortó la risa De hecho yo lo retraté Y lo puse allá Aquí en Facebook Omar iba a ir a ver En el avioncito Y le dice al piloto La triste Muchachos Son avioncitos Se mueven Le dice al piloto Llegó Cristóbal Colón Y el piloto Lo veía Tomó esa galleta Ay Dios mío Bueno Daytree Pasando Oye nos quieren Que ir a Nos van a tumbar El guiso Nosotros Ah sí Y hay alguien Que ahora también Se está metiendo a radio Ah sí Esto lleva tiempo En radio Lleva su tiempito En radio Pero ahora Dice que tiene más Alcance Que ahora todos Sus fanáticos Pueden No sé Cómo decir esto Tener acceso A ella Porque ella Se jalla Ahora tiene Que ir a locutora Ah sí ¿Quién es esa? Hablando de tu amiga Y la amiga mía Y la amiga de todos Talía Sé que Talía Talía Tiene un programa Que se llama Colección Talía Radio Perdón Colección Talía Radio Show Bueno Ella tiene un show chito Que de hecho Me dicen que lo hace Desde su casa Y nada malo Porque yo el mío Lo hago aquí desde casa Pero Ella tiene En su casa Su maridito Pepo Le mandó a construir Un mini estudio Y ella lo hace desde aquí Porque supuestamente Ella es la que cuida A los nenes Pero tiene niñera Pero Anyway El chisme es el siguiente Ella Tiene este programa Que lo tenía por Sirius Radio Por la cual tú te suscribes Y se llamaba Conexión Talía Radio Show Y ella hablaba pues De música De estilos de vida Cosas de mamá Y de papá Yo me lo imagino a ella Con esa vocecita De verdanga Que tenía ella Bueno Estás escuchando Talía Oye Yo me siento Y la nene ¡Mami! 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 ¡Mira! Y ella Espérense un momento Vámonos a una pausa Comercial Mira cuánto igual ¿Tú no me quieres hacer? ¡Tú no me quieres hacer! ¡Tú no me quieres hacer! ¡Tú no me quieres! ¡Tú no me quieres! Regresamos hasta el día ¿Cómo ella habla? ¡Hasta el día! Me he dicho Bueno El chochito de Talía Bueno Esto es lo que ella dice Ella ahora Básicamente lo que hizo Fue que su show Se asoció Con la compañía SBS Que tú sabes Que es el dueño De muchas estaciones De radio En Estados Unidos Y Maripil 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 Ellos tienen ahora Una plataforma Que se llama Aire Radio Network Que es como Es como que Todas esas estaciones Las juntaron así En una misma olla Sí Entonces La olla Vale Pues Se llama Aire Radio Network Ella se juntó A ese conglomerado De estaciones O de programación radial Y también está ofreciendo Su programa O sea que va a tener Mucho más alcance Esto fue lo que dijo ella Estoy muy entusiasmada En trabajar con el renombrado Equipo de Aire Para atender La distribución De mi show En todo el país Ahora tendré La oportunidad De llegar a todos Mis fans Y transmitir mi show En mis múltiples plataformas O sea que ella habla así Y no mames Y no mames ¡André! Ay, ya vuelve así Y yo no sigo tan zángaro Pero Dice que Pues está muy contenta Porque Esta industria Es para maximizar Mi marca Y mi presencia En el mercado O sea que lo que quiere Vender más jeans Y más ropa Y más joyas Y más cosas Porque dice que Ella vende cosas Ella sacó una marca nueva De Alcanforado De Alcanfor Nada para el marido Ay, santo Pero lo que le pasa Lo que viene pasando aquí Maitri El chime de todo esto Es que Ella Yo nunca ve a Talía Por ahí Promocionándole Haciendo show Ella si acaso Parece una alfombra roja Si acaso te aparece aquí Te aparece allá Pero tú no vas a ver Como los Por ejemplo El trayecto de un artista Que canta Un cantante Ellos graban un disco Lo sacan Lo promocionan Pero dándole cara A los medios Y luego de ahí Se van a una gira De musical Donde tocan Y la gente puede verlos En show ¿Tú has visto a Talía Alguna vez haciendo algo así? No Yo ni la he visto Visitando nunca A radio Nada Si ella si acaso Te visita Un programa El golpe y la flaca O manda que le hagan Un reportaje Algo super light Y la tienes Mira, ella aquí Y tú allá A siete metros después Ay, imagínate Ella viene aquí Al estudio Y digo Talía ¿Cómo está la garrapata? Ah, porque ella le dio Lime disease ¿Es verdad? Ella le dio ¿Cómo se llama? El lime disease ¿Es que le llaman eso? Sí, el lime disease El lime disease El lime disease La enfermedad del limón Esa Eso le da a los caballos De hecho Bueno, es que Donde ella vive Hay venado Me entre Dice ahora Que ha vendido Más de 40 millones De CDs En todo el mundo Ahí dicen Yo no sé eso Digo ¿Sabes que los publicistas Exageran las notas siempre? Dicen que más de la cuenta Eso sí Yo reconozco Que ella está súper pegada Y que siempre ha sido Como que Una mega estrella Por lo menos En el mercado latinoamericano Pero gracias a las telenovelas Que también se transmiten En el mundo entero Ella también ha podido Llegar a todos esos lugares Ella ha estado En los top 5 Los top 10 Y todas esas cosas Pero Lo que yo digo Ella debería ser Como que Poner los pies sobre la tierra Porque ella ve Una mujer espectacular O sea, se ve muy bien Y canta bien ¿Sabes? Por lo menos en los discos En vivo no sé tanto Porque ella casi siempre Dobla su música Pero Pero su música No es mala Es música buena Yo no sé A quien compre los discos Se ve tan inaccesible Se ve tan inaccesible Yo dejé de comprarlos Hace como 10 años No le compré un disco Porque yo no me gustaba Lo que estaba cantando ¿Desde Marimar Tú no comprabas No? No, diablo Te fuiste bien No, yo le compré uno El último que compré Fue el que se llamaba Este Arroba a la jardinera A ti No, espérate Amor a la mexicana Amor a la mexicana Ya, hermano Yo me imagino Ayer Vamos a ir con un dubio En el apartamento Amor a la mexicana No, ese fue Lo otro disco Que yo le compré Que el disco estaba bueno Ya Este Después de ahí Después de ahí No Arroba a la jardinera Que fruto Después de ahí Se fue a este idiota Talía De ahí murió Sí, después Los discos fueron una leña No, no No le gustó Pero Pero la gente Oye Oye Por casualidad Tú vende ¿Cómo es que se llama El plato ese? Lo que canta Talía La mecera ya Compiéndote la cabeza Ah, no Es la canción de Talía Es Arroba a la jardinera ¿Qué bruto? ¿Qué bruto? Qué bruto Bueno La mecera te mira así con esa cara Tan bruto Se puño No vaya a dar Tan bruto No se amoró Ay, Dios mío Oye, Meitri Pasan otros chismes Pero quedándonos allá En la Tierra del Sol Sí Que ya tengo Como ir para México En año nuevo Pues tengo el Oye, sí Que te envié Te envié la postal Que me envió David Flores ¿No? No la pude abrir Envíamela por e-mail Pues te la voy a enviar por e-mail Te la voy a enviar por texto Pues texto Manda texto Mira Este Hay un chisme En Ahora Bueno Ya siempre han habido chismes Y eso es el cuento De nunca acabar con esta familia Pero siguen Siguen las incidencias En 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 torno a lo que Va a ser el futuro De la De la Fortuna de Jenny Rivera Si de la herencia Que le va a dejar a sus hijos ¿Tú sabes que hace poco Se dio a conocer Que la hermana de Jenny Rosie ¿Estás ahí? No, no Estoy aquí Estoy aquí Ya están mandando pornografía Que después se me cae El sistema aquí No, no Te lo voy a mandar ahora Venga En el caso de Jenny Rivera Se dice Que Jenny dejó una carta Donde autoriza a Rosie La hermana de Jenny De La hermana menor Ajá Como la heredera De toda esta Fortuna De todo lo que Va a ser Y quien se va a encargar De administrar Este imperio Que dejó la diva De la banda Pues Entrevitaron A la chiquis A la chiquis Que es la bis La hija mayor De Jenny Quien Antes de que explotara El chisme entre ellas dos O sea Que se dejaran De hablar madre E hija Era la que administraba Todas las finanzas Por lo menos De la casa Donde vivía Con Jenny Rivera De la madre De la madre Y era la que cogía Ella Pero como Desde chiquis Desde chiquita Siempre se encargó De ser como que La que cuidaba A los hermanos La que se encargaba De que fueran a la escuela De que todo estuviera al día O sea Desde muy jovencita Chiquis Siempre fue como Quien dice Tuvo que ser adulto Si Bueno Ahí yo no le doy La culpa a Chiqui Porque la madre Le dijo Bueno Todo lo de la casa Tú tienes que cuidarlos O ella hizo Bueno Pues lo que Lo que No entendí Lo que quisiste decir Pero allá Tú Tumba Hombre No Bueno Ella no le Ella tenía que cuidar Los nenes La madre Le dijo allí Jenny Tú sabes Que ella estaba a cargo Jenny le dijo Tienes que cuidar Todo lo de la casa Todito Ella le cuidó Hasta el marido Imagínate Hasta el marido Bueno Eso se rumora No se sabe Bueno No se sabe No encontré Que en la prisión Bueno Hay videos Y cosas Supuestamente Pero Como eso Nunca se sabe Pero hoy Hoy salió La Chiquis Dio unas declaraciones Que ponen a todo el mundo A pensar Tú sabes Que Vuelvo y le repito Rossi dice Que Jenny Le dejó una carta Donde se destería Y le decía todo Y le dijo Que quería Que se encargara De todo Pero Lo que Siempre se ha preguntado La prensa ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está La famosa carta? ¿Por qué no se ha hecho Pública? A diferencia De todos los otros detalles De la vida de Jenny Rivera Que se han hecho públicos ¿Por qué esa carta No es pública? O por lo menos Fragmentos, extractos Que la gente Tenga constancia De que eso es cierto Bueno Ahí fue Que le preguntan A la Chiquis Y la Chiquis Abrió la boca Vamos a escucharla De un año De un año Desde entonces Su hermana Rossi se apoderó De sus negocios Y bienes inmuebles Adegando que la cantante Había dejado una carta De puño y letra Que así lo especificaba Carta que Rossi Jamás ha mostrado A los medios de comunicación Pero ¿Conoce a Chiquis Rivera En su puesto documento? Y es que durante años Y hasta dos meses Antes de su muerte Fue la hija de Jenny Quien administró Las ganancias De su madre Aquí su respuesta En exclusiva No Eso no No existe una carta así No ¿Tú crees que si no Te hubieras distanciado Dos meses antes De su muerte Estarías tú Al frente de todo? Sí Lo sé Lo sé Lo siento Lo reconozco Y yo sé que también Toda la gente alrededor Lo reconoce Y lo sabe Y eso me hace sentir Bien Porque Yo sé Yo fui la que estuve ahí Hermite Rossi Se encarga de las finanzas De los negocios Yo lo único que Yo estoy ahí Para estar con los niños Pero el distanciamiento Finalmente le convino Para sus intereses No sé si pudiste captar Lo que pasó ahí Sí Que le dio frío A G. Voltero y su No Está insoportable En lo que le dice El reportero A la chiquis Esta es la entrevista Directamente Le dice ¿Tú crees que tu hubiese Sido la que estuviera Armando Si no hubiese habido Ese chisme Ese problema Entre ustedes dos Y me dice Claro que sí Yo sería la que estuviera Andando Porque siempre fui Estuve a cargo de todo Luego él le pregunta Entonces tú crees Que el distanciamiento Entre tu madre Entre tú y tu madre Fue beneficioso Para tu tía Rossi Y ella se volteó Y dijo Dame un vaso de agua No quiso contestar Pero como que Pero obviamente Entre líneas de joven Como que no voy a hablar de eso Porque Pero gracias por mencionarlo Como quien dice Lo dices tú No lo digo yo Pero gracias Por decirlo Pablo Estas declaraciones Van a revolcar más Todavía ese chisme Sí El avispero El avispero va a estar Como en uno Entonces aparentemente Pues se le cuestionó También si es cierto Que lo de la casa Que ella tiene Que la quieren poner en venta Deja ponerle aquí Buscar el tiempo aquí Bueno ella dijo Que ella nunca había visto La carta Bueno exactamente Ahí aclaró Que no existe Ninguna carta Diablo Que esa carta no existe Que no se sabe Como quien dice Yo no se donde ella saca eso De que ella es la dueña De la señora y heredera De todas las empresas Porque esa carta no existe O sea que ahora Pone esto entre dichos Y esto lo dice La misma muchachita Con su boquita de comer No es que lo decimos nosotros acá Ni lo escribieron por algún lado Lo está diciendo La misma muchachita Bueno y si se van a Si se van a lo legal Y esta muchachita Le tira para atrás Papá La mujer tiene que buscar Donde está la cartita esa Y esa carta Tiene que estar Notorizada ¿Verdad? Tiene que estar Porque si es una carta Así a puño y letra Ahí No ya me lo dejo Ahí encima del Thank you for over Sí Exacto Tiene que haber Mucha evidencia Para que todo esto Sea cierto Y es lo que Mucha gente se pregunta Donde está la carta Esa es Tremenda canción para ella ¿Dónde está la carta? A la que la haga Anda Así digo yo Vengo ahora Yo voy a echar una carta Ay que fino Yo no Yo voy a echar la criolla O voy a hacer un depósito Mira Y si me tocan la puerta Digo Es que estoy echando un kilo Están tuercos Oye Pero esto contigo Mira Ahora van a empezar A hablar de lo de Le preguntan sobre Qué es lo que está pasando Y si es cierto Que le están cobrando renta Por vivir en la casa Que era de Jenny Rivera Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Rosy Rivera Hoy oficialmente propietaria De Jenny Rivera Enterprises Es quien administra Y reparte el dinero A hijos y hermanos de Jenny Y también Quien impuso a Chiquis El pago de una renta Por regresar a la casa De la diva de la banda Para cuidar de sus hermanos Propiedad que se dice Ya se encuentra en venta En más de cuatro millones Se han habido Unas pláticas De vender la casa Pero no No puedo Imaginar Tener que mover Sus cosas O sea Para mí Por eso quiero trabajar Tan duro Para poder Quedarnos con esa casa Porque Mover sus cosas No lo puedo Ay santo Ahí está Ahí se está Con llanto Tuvo que parar La entrevista No quiere mover la cocina No quiere mover Que de hecho Ella dijo hace poco En una entrevista Que todavía la cama está Como ella la dejó Jenny Rivera la dejó La cama donde Dormía Jenny No la arreglarse No recogieron la cama Dejaron el jenguero De panty tirado A ver Ya Ay Que cafre Esa pantaleta Dice ¿Qué dice? ¡Petri! Ya Van a matar Esa almohada Esa almohada Moldía Moldía Hablando de almohada Yo tengo que irme para Meisi A comprarme almohada Este fin de semana Las mías Las mías Yo no sé Yo compro almohada Y se ponen a dieta ¿Por qué? Se ponen flacas Estas almohaditas Yo las hago jugar De noche Digo La cosa Oye ¿Dónde tú compras Estas almohadas Que se ponen A ti A las que No compro El aceco Que aquí El pulguero No compro Que son las que Todavía es parada Oye En par de semanas Las condenadas Se ponen Se ponen flacas Es verdad Yo tengo una ahí Que ya está De votar Lo que pide auxilio Este Mira Pero está bien triste Meitri Este asunto Ella tiene que La tía de esta Rosy Básicamente Pues ha tomado Control sobre todo Y le asignó Un sueldo A cada uno Como una mesada Como que dice Mira Tanto a la semana O al mes Te va a tocar tanto Pero administralo bien O sea Tú te encargas de todo Ah y by the way Me tienes que pagar renta Por estar en la casa Ahí si yo le doy la razón A la tía Rosy Porque esa casa Que vale 4 millones de dólares La están vendiendo En 4 millones de dólares Fue una casa Que Número uno Fue la misma Jenny Quien la encargó De diseñarla Y decorarla Ella estuvo pendiente De todo O sea que tiene Como que es la magia De ella El toque especial De ella Entonces para la familia Pues eso tiene Como un valor sentimental Incalculable También Esa casa Tiene que pagar Taxes Tiene que pagar Seguros Tiene que pagar El mortgage Porque Jenny No la compró cash Tampoco No es mantenimiento El mantenimiento El mantenimiento Porque como es una mansión Tiene Y mucha gente Pues se paran allí A tomarle fotos Hay que mantener Los jardines bien bonitos Hay que mantenerla pintadita Y esas casas Cuestan Para mantener Nada más al mes Yo creo que esa casa Debe costar como mínimo 10 mil dólares Mínimo Mínimo Al mes El mantenimiento Nada más Piscina Se rompe una bombilla Hay que ponérsela otra vez Las lámparas que Jenny Escogió Son lámparas carísimas Tú sabes Una serie de gastos Que incluyen Y si estos muchachitos Van a vivir allí Pues mira Paguen la chava a casa O sea por lo menos Paguen algo Para que cubran esos gastos Ahí yo le doy la razón A la tía Porque de verdad Que cuando vienes a ver No importa cuántos millones Haya dejado Jenny Rivera Que son creo que 30 millones Eso se va en nada Eso se va En nada Ahora Una de las De lo que ellas Tienen que mirar Es que Si tú no puedes No puedes pagarlo Pues tienes que lamentablemente Dejarlo No se van a meter ellos En un escándalo De que vayan a embargar O sea Vamos a venderle Es la oportunidad de venderle Y es verdad Que es un recuerdo de mami Y eso siempre se va a llevar Pero hay que Hay que hacer lo que hay que hacer Bueno Exacto Vamos a ver Como se desarrolla esto Porque me imagino Que alguien de la familia Va a reaccionar Y va a decir Si la carta existe O no La carta no existe Esto como que le da Otro giro Al trayecto que ha tenido Esta historia De Jenny Rivera Y su familia Y todo este revolución A un año después de su muerte Bueno Maytree Ya me chocs por ahí Déjame Espérate ahí Ya Los muñequitos Me tengo que ir por ahí Cantando a la borinqueña Y nos vemos entonces El lunes que viene Este fin de semana Por favor Mucha moderación en la calle Pórtense bien La huelida La huelida Dense la huelida Del agua De la huelida Y quiéranse mucho Y póntense bien Nos vamos a pelear Y embocacharse Pueden que es navidad Y tenemos que estar todos bien Bien importante Les quiero pedir un favor Si tienen la oportunidad De hacerlo Regálenle algún juguetito O algo A toda esta gente Que hace los toy drive Que le regalan los juguetes A los niños Pobrecitos Si no bendito Si porque hay niños Que lamentablemente Esta navidad No tendrán un juguetito Para celebrar la navidad Y eso es triste Y es triste Porque yo que crecí Gracias a Dios Como mi papá Me daban mis juguetitos Y mis cosas Me duele mucho ver Que hoy día Hay niños que no los tienen Y tú que eres padre También me hay triste Si no Eso es triste Que tú no tienes Tienes juguetes Pues también Y usted pase para adelante Los juguetitos Para los nenes Que los menos afortunados Créeme Que eso le regresa a usted En muchas bendiciones Así que Acuérdense Vayan a los toy drives Este fin de semana Y regálele a los menos necesitados Y estamos en una fecha De que los juguetes Hay varios juguetes En los centros comerciales Ya los tienen A un 50% De descuento Y si Que básicamente No cuesta nada Ahora mismo Hay tiendas Que si tú compras Los juguetes Los puedes dejar ahí mismo Tienen una caja Que es para el toy drive Yo compré La tienda de pesos Que estuve el otro día Y compré un montón De porquería Y las dejé ahí Y compré Compré una estrapo de bolas Y todas esas cosas Y las tiré allí Yo tuve problemas Con la mujer mía Porque Fue un grupo a la tienda Y la tipa me dice Échamelo aquí Y yo creo que Y tú eres bien caribeo Ay, tú no, sí Pero Dar De compartir Lo que tienen Con los más necesitados Ese es el mensaje De este fin de semana Que la pasen divino Que se porten bien Y nos vemos el lunes En qué, qué Con Omar Morales Así que No te despegues papá De ahí No te despegues papá